Hoy Misión Turismo te invita a conocer Wirahoga, que es el lugar donde estamos instalados, en la localidad de Iguazú, donde vas a conocer más de 60 especies autóctonas de la selva paranaense, acá en Misión Turismo. Gracias por ver el video. Wirahoga, también conocido como Paisaje Protegido Andrés Giai, es un centro de rescate, rehabilitación y recría de fauna silvestre. Wirahoga se encuentra a 5 kilómetros de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. La entrada se encuentra en el kilómetro 1637 de la Ruta Nacional 12, a poca distancia de las Cataratas del Iguazú. Fue nombrado Paisaje Protegido Andrés Giai mediante la Ley Número 3468 de la provincia de Misiones, en homenaje al reconocido como primer naturalista de la provincia. Los restos de Andrés Giai descansan actualmente en el refugio. El refugio tiene una superficie de aproximadamente 20 hectáreas que corresponden plenamente a la ecoregión selva paranaense, en el área de amortiguación del Parque Nacional Iguazú. Los objetivos centrales del refugio son el rescate de animales silvestres heridos, recuperados de alguna situación de comercio ilegal o cualquier otra situación que ponga en peligro su supervivencia. Los animales que no tengan posibilidades de sobrevivir en la naturaleza permanecen en el refugio y luego sus crías son liberadas. Esta actividad se complementa con el estudio y la investigación, paralelamente se desarrollan actividades que tienen como objetivo concientizar sobre la necesidad de protección de la fauna silvestre y su ambiente. Las instalaciones de Wiraogá se encuentran integradas naturalmente al espacio, conectándose por senderos o pasarelas colocadas de manera que el contacto humano con las especies está reducido considerablemente. Pudiéndose así, facilitar la observación en los sitios donde por diversas causas no existían árboles. El refugio cuenta con un área de rehabilitación, un área de nutrición, donde se elaboran diariamente los alimentos adecuados a la salud. Para todos los animales del refugio y un hospital veterinario con sector de incubadora y quirófano. El refugio ofrece la posibilidad de que los visitantes tomen contacto con la fauna en estado prácticamente silvestre. Entre los animales más significativos están los tucanes grandes, los arasarí fajados y chicos. Variantes especies de loros, rapaces como las águilas crestada negra y viuda, entre otros. Por las características de conservación del entorno, es posible observar fauna autóctona en estado de libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hagas tu paseo por las cataratas del Iguazú, no te olvides de visitar Huirahoga, a 5 kilómetros de Puerto Iguazú. De esta manera finalizamos un kilómetro y medio movilizados y 800 metros. Recorriendo 60 o más de 60 especies autóctonas de visiones. Esto es Misión Turismo desde el Huirahoga, refugio de animales salvajes.